¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Master y estamos acá en el canal para hablar un poco del segundo maestro que estará llegando antes del aniversario, es decir, el otro rerun. Básicamente tenemos al trío de Giotto llegando, si no has visto el videíto con ese reanálisis, por así decirlo, a esta altura del juego de Sweetkun, te recomiendo echarle un vistazo, pero ahora vamos a estar hablando desde Celebi, de ese pequeñín roto. Y cuando digo roto es porque a esta altura sigue estando roto y así va a seguir estando por mucho tiempo. Así que vamos a ver toda la información del personaje, les voy a estar hablando de qué puede hacer, de qué está quedándonos a esta altura, porque es importante hablar. Cuando digo esta altura es, digamos, tiempo después de haber salido, si todavía sigue valiendo la pena, si no vale la pena. Y recuerden que voy a estar hablándoles también de si lanzar o no lanzar, dependiendo de ciertas cositas. Ahora, recuerden que igual, tengo que comentarlo, así sea al principio del video, de que este personaje estará hasta después del datamine de agosto. Recuerden que, perdón, agosto estamos ahora, no, digo, del 28 de agosto estaría llegando el aniversario y el datamine de septiembre estaría llegando antes. Entonces, sí da tiempo de ver qué tal, ¿no? Y de ver qué hacer con el personaje. Así que, bueno, vamos a ver por acá en PomaTools toda la información de Celebi. Ojazo, porque como les comento, es un compi que ha envejecido bien, sigue muy bien. De verdad que hay pocas cosas que pueden hacer lo que hace Celebi en ciertas circunstancias. Así que, bueno, ¿qué tenemos por acá? Es un sabotaje. Vamos a subirle acá un poquito las estadísticas. Fíjense, ya lo tengo a nivel 140. Bueno, subimos a 150. Y miren, lo que viene siendo puntos de salud como tal, bueno, 66, es 666, imagínense ustedes ahí. Somos Iron Median, básicamente. Bueno, tiene su salud ahí. 200 en las dos defensas, que no está mal. Fíjense que si lo llevamos a 6 estrellas X, llega hasta 240 en las dos defensas. Cosa que lo hace relativamente bastante robusto. Tiene 350 de ataque, que sí vamos a utilizar. Y 442 de ataque especial, que también vamos a utilizar. Tenemos movimiento físico y también especial. 354 de velocidad, que aporta al equipo. Porque el personaje tiene unas pasillas bastante curiosas que quiero que vean. Porque de verdad que este Celebi es una cosa hermosa. De verdad que sí. De hecho, recomendaría, si quieren tener un personaje súper loco, va a ser este. Ya van a ver por qué. Ok. Submovimientos. Tiene fitoimpulso. Este consume 3 barritas. 120 de potencia. Y no consume barra de movimientos cuando hay campo de hierba activo. Así que ya saben que el personaje va a estar pegando gratis. Puede servir como sub DPS bestial. Y no solamente sub DPS, sino que la utilidad la va a seguir teniendo. O sea, tú puedes hacer bastante daño con él. Y aparte, ser bastante útil. O sea, tener reducción de características. Ya van a ver, porque es que me estoy adelantando. De verdad el personaje está súper loco, ¿no? Estuvimos crítico a todo el equipo. Cosa que está muy bien. A lo que le llamo habilidades apoyotaje, ¿no? Que vendría siendo cosas para apoyar al equipo. Pero al final tú eres un sabotaje. Y bueno, ahí quedaste, ¿no? Eres un sabotaje y no lo puedes negar. Tenemos crítico más 2 a todo el equipo. Cuando lo utilicemos podemos utilizarlo dos veces. Y ojo que campo hierba ayuda un montón. Si es verdad que ya se han sumado más personajes a este campo hierba. Al equipo del campo hierba. Pero Selevy es una cosa que vuelve. De verdad es una locura. El campo hierba va a influir directamente a ese movimiento gratis del fitoimpulso. Que eso habilita que hagamos daño extra. Aparte del que podemos hacer con un atacante que sí va a consumir esas barras. Así que de verdad que es precioso el Selevy. Es una cosa curiosa. El poder del Encinar que es el movimiento de entrenador. Aumenta el ataque y el ataque especial de un aliado en dos niveles. Este hay que seleccionarlo. No es como que lo coloques y se pone a lo loco. O te lo pones tú mismo. Tienes que tú seleccionar a quién. Y aparte aplica el efecto de regeneración del punto de salud al aliado. A un aliado. Al aliado que esté seleccionando. Yo les quiero decir. Este personaje para solear aventuras legendarias es bastante bueno. ¿Por qué? La pasiva que tiene de retroceso y este tipo de cosas es una locura. Que todavía no se las he mostrado. Si todavía no conoces al personaje. Te vas a dar cuenta cuando te lo cuente. Pero se puede subir el ataque en el ataque especial. Se puede curar por turno. Recuerden que el campo de hierba tiene la particularidad de que si utiliza un movimiento de tipo planta. También te va a dar curación. Entonces te estarías curando como en dos puntos. Así que está bastante bien. Y aparte tenemos el movimiento entrenador. Perdón, el movimiento compi. Hoja mágica espacio temporal. Este aumenta cuando hay un campo de hierba activo. Lo que sí, obviamente estás casado con ese campo de hierba. Tienes que tener el campo de hierba si quieres hacer daño como deberías ser. Ahora, pasivistas. Ojo, porque aquí es donde está el detalle. Al ser personaje maestro. Tiene espíritu luchador de yoto. En este caso aumenta los movimientos de ataque físico de todos los compi aliados. En 20%. Y va a ir sumando a 15% dependiendo de cuántos personajes de yoto haya en el campo. Así que podrías llegar hasta un máximo de 50% extra de daño físico con este Celebi. Y aparte, claro, siempre y cuando hayan 3 de yoto. Ojo. Y tenemos una mitigación base de 25% que llega hasta 31% porque los brincos son de a 3%. Obviamente la mitigación no puede ser tan bestial. Ahora, esto es brutal. Porque, por ejemplo, un compi que lo acompaña bastante bien es la misma Lira. Que va excelente. Tenemos por ahí compis que hacen dúo con este que es brutal. Por ejemplo, Lifion. Lifion de... Estoy hablando de, obviamente, de... Bueno, los dos Lifion realmente. Pero Lifion de... Del Adamas es una locura. La reducción de defensas. Luego viene este y pega. Y los retrocesos. Y el campo. Una locura, señores. Esto es una cosa que no tiene sentido. Pero bueno. Ataque saboteador más 9. Aquí es el punto donde quería llegar. Hay una probabilidad de 100% de retroceder, confundir o dejar bajo ataduras al objetivo cuando el movimiento ataque y delusorio acierta. Esto quiere decir, siempre va a retroceder. Escúchame. Siempre. Siempre. A menos que, obviamente, agarre inmunidad. Retroceso. Esa sería la única forma. Bueno, pero siempre que pegues vas a retroceder, que eso es ganar turnos gratis. Confundir es otro cambio de estado. Y aparte le vas a meter ataduras. Vas a estar haciendo daño pasivo también porque el rival se va a pegar o se va a hacer daño cada vez que hagas algún movimiento con la atadura. Y bueno, confundir puede llegarte a fallar algún movimiento. O sea, por eso Solear es una cosa tan loca con Celebi. Porque retrocedes al rival, lo confundes, le metes ataduras, le bajas características. Y para eso vamos ahora. Ataque rival, saboteado, característica disminuida en 2 puntos más 9. Cuando uno de los movimientos del usuario acierta contra un objetivo que está confundido, bajo ataduras o ha retrocedido. Tiene 100% de probabilidad de reducir en dos niveles algunas de las características al azar. Ataque, defensa, ataque especial, defensa especial, velocidad, presión o evasión. Es decir, en un combate largo tú puedes estar bajando características como un desquiciado. Y es una locura. ¿Qué es lo bonito de esta pasiva que es ataque saboteado? Quiere decir, cualquiera de los tres cambios de estado que tengas, ya les dije, atadura, retroceso o confusión, te habilita hasta pasiva. Es decir, no tienes que ser solamente retrocedido o exactamente confundido, no. Cualquier cosa que le hayas colocado y coloca las tres en un solo movimiento te va a ayudar. Así que de verdad, de verdad, de verdad que es excelente reducción de características bestiales. Velocidad de campo hierba, cuando hagamos nuestro movimiento, pues, o cuando tengamos el campo hierba activo, vamos a tener un extra de velocidad llenando la barra. Perfecto, fíjense muy bien que a una repetición suena como un desquiciado. O sea, esto con utilidad vale la pena totalmente a una repetición. Totalmente los retrocesos, el campo hierba, la reducción de características, todo eso lo estamos viendo. Yo no estoy hablando del tablero para nada. Ahora, vamos a pasar a ver el tablero, pero antes de ver el tablero, les voy a mostrar rapidito al patrocinador acá con su super oferta, Ineva, con las ofertas de la semana. Se las recomiendo, echar un vistazo. Tienen el link acá abajo, un link de afiliado, obviamente, para el canal. Eso estaría apoyando al canal a seguir creando contenido. Y miren muy bien que tienen, que sí, las monedas del Fortnite, que sí, el Xbox Live Gold de tres meses. Y todo eso tiene rebajas. Las recomendaciones, por lo menos en algunos de los juegos digitales que están por acá, les recomiendo el FC24, es decir, el antiguo Fifita, que está bastante rebajadito. Tiene, aparte, un 12% extra si utilizas el código OFFER821. Esto sirve para Latam y para España. Lo único que tienes claro es que revisar tú mismo para ver qué hay disponible en tu región. Por acá, fíjense muy bien, en el carrito tienen ya con el descuento el FC24, que les quise hacer la muestra, 48.65. Así que están ahorrándose muchísimo ese juego, que está bastante más caro. Así que, Borderlands 2, tienen el Diablo 4 con rebaja. Tienen también la saga del Metro Bundle. La tienen con mucha rebaja, son tres juegos en un solo paquete. Y bueno, para contar el Resident Evil, tienen hojas sobre Mass Effect Legendary Edition. Así que, ojo, les estoy mostrando esto porque, de verdad, bueno, eso apoya un poco al canal. Y además de eso, pues son excelentes ofertas y con el código OFFER821 tendrían ese 12% extra. Así que vayan a echarle un vistazo, de verdad, te los recomiendo. Bueno, volvamos. Ok, listo. Se han acabado los cortes comerciales. Y acá tenemos, sí señores, el tablero de Celebi. Vamos a bajar un poquito el tamaño, ahí lo pueden ver bien. Miren, a una repetición tiene llena barra para FITOIMPULSO, que esto puede ayudar mucho. FITOIMPULSO, campo de hierba con llena barra, esto, bueno, un poquito ahí. Y directo MULTIPLEPLUS recupera punto de movimiento. Bueno, eso no es una cosa fuera de lo normal. A una rep, sí, el FITOIMPULSO llena barras con 40% de probabilidad te va ayudando porque si pegas gratis y aparte llenas barra, tu equipo lo va a sentir mucho mejor. Va a sentir esa llenadita de barras, esa, no va a haber esa falta de velocidad, por así decirlo. Va a estar muy, muy bien. A dos repeticiones, hojas. Ya tiene entrada de ataque 2 y entrada de ataque especial. Esto va a tratar de ayudarte a bufearte un poco más rápido para que el personaje esté un poco más preparado para atacar. Y ahí tenemos extra, campo de hierba curativo. Y acá pasa mucho lo que les estoy comentando. Si ustedes se colocan la regeneración de punto de salud con el movimiento entrenador, van pegando FITOIMPULSO, que es tipo planta, y se cura o te ayuda a curarte el campo de hierba. Y aparte tienes campo de hierba curativo, tienes tres curaciones. Es decir, tú te curas una salvajada. Esto para solear es salvaje. Puedes recuperar el movimiento entrenador, que te puede ayudar a, sí, darle curación quizá a alguno de los aliados. No está mal, de verdad. A dos repeticiones está bien. Digamos que tiene ese excel un poco para poder solear personaje o solear etapas, porque esta curación extra te va a ayudar mucho. Pero el verdadero, el verdadero potencial al máximo lo tienes, obviamente, a tres repeticiones, que yo lo recomiendo. De verdad que si tienes a hacerle a 3 de 5, a 2 de 5 o a 1 de 5, digo, pásalo a 3 de 5. De verdad vale la pena. Fíjense que tenemos a 3. Ataque, defensa especial disminuido 4 y ataque, defensa disminuido 4. Esto es básicamente 50% de probabilidad de bajar defensa o defensa especial, dependiendo de cuál actives, mientras vas haciendo tus movimientos. Ya sabes que vas a bajar en dos niveles alguna característica de azar, pero si utilizas alguna de estas dos características, o de estas casillas, estarías bajando con más facilidad alguna de las dos defensas, sea cual sea la que vas a estar aprovechando. ¿Qué más tenemos? Característica rival disminuida con pipotenciadoras. Esta pasiva pega como un desquiciado. Tú vas a 18 características y lo vas a estar sentando de raro. De verdad que es una cosa loquísima. Vas a estar bajándole características y le vas a pegar durísimo. Aparte de eso, tenemos confusión rival impulsora, que si atadura rival impulsora. O sea, son pasivas que van muy bien con cualquiera de las cosas que vas a estar haciendo, porque es que vas a retroceder muy fácil y confundir muy fácil. O sea, de verdad que es una cosa totalmente loca. El movimiento entrenador tiene movimiento alargado, siguiente físico aumentado múltiplo. Esto puede llegar a ayudar si vas a ir con un personaje que vaya a pagar por físico. Lo puedes aprovechar muchísimo. Y ojo que tienes campo de hierba recupera punto de movimiento. Esto viene muy bien, claro que sí, para tener más de dos campos de hierba por combate. Así que, de verdad, está muy interesante. 30% de probabilidad de recuperarlo. Gente, de verdad, es una cosa muy loca. Habilidades fortuitas, el crítico impulsor viene muy bien, porque tú te puedes, como les digo, llevarte a solear compis que ni siquiera son por planta. O sea, vas en etapas que no son por planta y te las puedes solear porque el personaje baja característica, retrocede como un loco. No dejas atacar al rival y vas pegando muy duro, activas mucho este impulsor. Así que, de verdad, está muy bien. Si me preguntan a mí, de verdad, es una cosa muy interesante. Y, bueno, yo creo que habiendo visto todo, lo que podemos hacer es venir acá para comentar. Ahora, el personaje vale muchísimo la pena. De hecho, diría yo que es un personaje que vale la pena tener en cada cuenta. O sea, no estoy diciendo que es obligatorio, pero vale la pena tenerlo en cada cuenta. O sea, si tú tienes una cuenta Pokémon Master X y no tienes CDL y te estás perdiendo un personaje buenísimo. Que no es obligatorio, obviamente, pero te estás perdiendo a un personaje que es excelente. Ahora, ¿qué quiero comentarles? Lanzar o no lanzarle, yo lo voy a decir igual como pasa con Suicum. Esperen un poco. El personaje se va a ir luego de que sepamos todo lo del aniversario. Entonces, lo ideal sería aguántate un poquito, mira lo del aniversario, porque no sabemos hasta qué nivel de alto van a llegar a ser los personajes que vayan a llegar allá, que probablemente sean maestros y todo este tipo de cosas. Pero de valer la pena, vale la pena por 7 mil millones de veces. Claro que sí vale la pena. Un personaje que creo yo considero muy bueno. Y para el tipo planta, eso de pegar gratis, mi estatín en el campo hierba. Apoyas a cualquier compi que tengas al lado. Retrocedes como un desquiciado. Es una cosa salvaje. Hacer trampa. La cantidad de veces que puedes retroceder es porque cada golpe va a ser retroceder al rival. Siempre y cuando no tenga una inmunidad, problemas, cambio de estado o algo así. O una inmunidad a retroceso. O sea, de verdad, es una cosa hermosa. Es preciosa. Y si quieren verlo, voy a tratar de buscarles. Creo que lo tengo. Un Showcase de Celebi. Si lo tengo. Si no lo tengo, bueno, lo puedo hacer. Pero creo que si lo tienen, no lo tengo en el canal. Lo voy a dejar por acá para que lo tengan a mano. Así que, listo. ¿Qué les voy a decir? Nuevamente, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Porque salió la super mega animación. Suscríbete por acá. Suscríbete al canal. De verdad que me ayudas un montón. Suscribiéndote y compartiendo el contenido. De verdad que si quieres mostrarles esto a un amigo. Claro que sí estás ayudando al canal de una forma, digamos, así como indirecta. Toma, mira esto. Y si lo ven, bueno, es una ayuda. Por acá tenemos mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Godimaster, todavía no te pierdas nada de lo que voy a ir publicando por ahí. En la descripción del video, el link para entrar a la comunidad de Telegram. De Discord, la guía de habilidades fortuitas, o el salón de entrenadores y todo este tipo de cosas. Pásense por allá. Ojo, se pueden hacer miembro del canal de YouTube para ayudar un poco más al canal a seguir creciendo. De verdad que eso es una ayuda más directa y de verdad se agradece un montón. No tienen idea de así sea la membresía káslica, la más chiquitica. Lo que ayuda al canal a seguir creciendo. De verdad, que vayan a hacer un vistazo a su contenido adelantado, un chat exclusivo en Discord. Así que pásense por allá. Para terminar, muchas gracias a los miembros del canal de YouTube, suscriptores de Twitch y ricolinos del Discord. Estén atentos porque se viene más contenido de Pokémon Masters y estamos muy cerca del aniversario. Y creo que, quiero que me dejen los comentarios. ¿Vas a lanzar por este personaje? ¿Ya lo tienes o no lo tienes? Y si lo tienes, ¿a cuántas repes lo tienes? Nos vemos en el próximo video. Y chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!